La obra es la pavimentación de las troncales en el barrio Rincón de Emilio. Estamos en la primera etapa. Es una obra que inició en el mes de enero, una inversión de 16 millones de pesos aproximadamente. Tiene un plazo de ejecución de 120 días y bueno, recién estamos comenzando. Como los vecinos verán, ya están trabajando sobre calle África. Luego irá a Australia y Europa, que son las otras dos calles que trabajamos como troncales en este sector. Es una obra de pavimento rígido. Por las características que tiene el barrio, no es posible hacer el flexible. Así que primero tratamos toda la cuestión hidráulica. Y luego de eso comenzamos ya con las losas de hormigón. El barrio tiene todo un sistema de presión de napas que se hizo hace muchos años. Así que bueno, digamos que el pavimento en este sector es un poco más complejo que en el resto de los barrios. Por eso estamos con esta metodología. Si bien las longitudes no son más amplias que en algunos otros sectores, los 120 días responden al tipo de pavimento que tenemos que hacer. Y bueno, el hormigón tiene un tratamiento diferente al pavimento flexible. Necesitamos más plazo para ejecutar este tipo de obras. Empezamos en enero, estamos finalizando en junio. Y hoy estaríamos en un 20% de obra aproximadamente, si bien todavía no están materializadas las primeras fojas de medición. Gracias por ver el video.